Yo, yo, this is Shuster, artillería music, big up reggaetico.com, representing DJ Boss, chequéalo. Prisioneros en un mundo tan extraño, recuerda a los cercanos también pueden hacer daño, no olviden ese mundo que cualquiera te traiciona, por eso ten en mente que no todo el mundo se perdona, caminando con su olvido por la esquina, la hipocresía día a día se denota encima, aprende que a nadie nunca se subestima, mucho menos nunca alguien que esa mierda lo domina, así que un momento, si no te gusta pues lo siento, toma asiento y ponte adentro que lo que viene, viene de adentro, yo canto lo que pienso, yo canto lo que siento, por eso es que mi letra fluye a los cuatro vientos, siguiendo locos en esto, haciendo música, cada canción que viene, viene más maniática, vengo con fuerza como una furia volcánica, es por eso que represento mi hierro Atika. Todos los días sigo fuerte trabajando, los fucking artilleros ya se sabe con quien ando, siempre ando mi gente representando, pregúntele a DJ Boss si es que aquí estamos jugando, solo digan donde y cuando, todavía los sigo esperando, pa' caerle con los artilleros y con el comando adelantando, los que la pizalas están quebrando y cuidado por la zona que ya se está calentando, donde y cuando, todavía los sigo esperando, pa' caerle con los artilleros y con el comando adelantando, los que la pizalas están quebrando y cuidado por la zona que ya se está calentando, siguiendo locos en esto, haciendo música, cada canción que viene, viene más maniática, vengo con fuerza como una furia volcánica, es por eso que represento mi hierro Atika. Siguiendo locos en esto, haciendo música, cada canción que viene, viene más maniática, vengo con fuerza como una furia volcánica, es por eso que represento mi hierro Atika. Misionero en un mundo tan extraño, recuerda a los cercanos también pueden hacer daño, no olviden ese mundo que cualquiera te traiciona, por eso ten en mente que no todo mundo se perdona, caminando con su envidia por la esquina, la hipocresía día a día se te nota encima, aprende que a nadie nunca se subestima, mucho menos nunca alguien que esa mierda lo domina. Es mucho flow, mucho flow, mucho flow, se formó el descontrol, descontrol. Es mucho flow, mucho flow, mucho flow, se formó el descontrol, descontrol. Yo, this is Shazer, enano, chequeate eso, bigupreggetico.com, representing DJ Boss, chequealo.